Yo no puedo quedar de pie delante de tu gloria Yo no puedo quedar de pie delante de tu gloria Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar Ven y arde en mí Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar Ven y arde en mí Caiga fuego del cielo, quema este altar Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel Caiga fuego del cielo, quema este altar Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel Yo no puedo quedar de pie delante de tu gloria Yo no puedo quedar de pie delante de tu gloria Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar Ven y arde en mí Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar Ven y arde en mí Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel Caiga fuego del cielo, quema este altar Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel Caiga fuego del cielo, quema este altar Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel Caiga fuego del cielo, quema este altar Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel Caiga fuego del cielo, quema este altar Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel Monta Martí Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel Cumocientes Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.